Estamos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, estamos aquí en la Sala Vienti, con nuestra bolsa Louis Vuitton, esperando para ir a Tampico. Ya ven cómo son. Nos vamos a Tampico, el otro día sacaron una foto, estábamos aquí esperando, entonces nos dijeron que estábamos en la Sala Vienti, pues sí, vamos a llegar enfrente de la Sala Vienti. Mira, tómalo para allá para que vean toda esta canción. No se dejen llevar por las fake news. Nunca las fake news. Felicidades. ¿Quién más? ¿Se puede otra vez? Ha! ¿Quién más? ¡Quién más! ¡Sí!